veinticuatro horas en la comunidad, congelen ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros, bienvenidos a su noticiero de la comunidad de veinticuatro horas, les contamos. Esta mañana el alcalde de Quito, Jorge Yunda, se refirió a su situación luego de la remoción del cargo dentro del consejo metropolitano. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, habló sobre su situación en el municipio de Quito luego de su remoción dentro del consejo metropolitano. En el orden del día, un tema de labrador carapungo que tengo que recibir los informes técnicos de la Secretaría de Movilidad, desproporcionado la remoción, mal precedente para la ciudad del país, que se reúnan varios concejales, se repartan el municipio, vean quién va a ser la vicealcaldesa, vean quién va a ser la Secretaría de Salud, a quién le dan la empresa de agua potable, la EMOP, y cogen los votos y van removiendo al alcalde. Sobre el caso de supuesto tráfico de influencias dentro del municipio que se desprendió del teléfono celular de su hijo Sebastián Yunda, respondió. No voy a responder por gerentes, no voy a responder por secretarios, no voy a responder por familiares, más allá de que siempre estaré defendiendo que se diga la verdad. ¿Dónde está su hijo? Usted ha hablado con él. Yo no voy a responder por otras personas porque eso cometió un error gravísimo, terrible que me ha dolido tanto que es conversar, chatear con funcionarios que fueron separados de mi administración por desobedecer mis órdenes, les tenía prohibido contestar a un familiar y no lo hicieron y está separados de los de los cargos. Sobre el sobreprecio en la compra de cien mil pruebas covid diecinueve a través de la Secretaría de Salud, en medio de la pandemia, donde el alcalde está vinculado junto a catorce personas más por el presunto delito de peculado, dijo que no tiene responsabilidades. Yo tampoco no soy responsable, pues para eso están los abogados, los técnicos, los jurídicos, los que hacen los informes. ¿Y entonces está fugaz? Otra vez, o sea, yo, ¿Qué le puedo decir? Preguntémosle a él, estimada María Isabel, o sea, es un tema. ¿Qué es lo que un poco? ¿Qué puedo yo decir? Si uno busca un perfil de buena fe, el doctor Lenin Mantillo, un gran médico intensivista, gerente, exgerente del hospital más complicado del Ecuador, que es del Eugenio Espejo. Le invitamos a que sea parte de la Secretaría de Salud y ahí es en donde se da esta situación de las pruebas, pruebas y medidas que yo pude haberme cruzado de brazos. También se refirió a la situación de los contratos que la Contraloría ha encontrado irregularidades y a la salida del último gerente de la empresa de agua potable. Mire, la rotación de los funcionarios es muy compleja. A veces uno se da una visión de cómo quieren, cómo queremos trabajar para la ciudad, y luego llegado al cargo, se ponen en otra actitud, perdemos la confianza, tengo todo el derecho de proponer un nuevo gerente, una nueva gerente. El burgo maestre también se refirió sobre la situación del metro. Las vedurías están revisando algunos temas y espero que en los próximos días o horas ya se pueda ratificar el modelo de gestión y que el metro siga su curso, pero ahí no es que se ha detenido. Mientras discutimos en el directorio, mientras conversamos con los gerentes, el metro no se ha parado, está prueba y prueba, prueba y prueba, porque son temas técnicos, marcha blanca. Jelen Quiñones, veinticuatro horas. Tras la remoción del alcalde Jorge Yunda, dos ex alcaldes de Quito coinciden en que la misma es que esta situación siembra precedentes y hace un llamado a las autoridades de elección popular a ejecutar proyectos que permitan resolver los problemas urgentes de la capital. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, fue removido este miércoles por el consejo metropolitano al considerar que incumplió con sus funciones en el cargo. Luego de que una organización civil planteara este proceso, según Diego Ceballos, integrante de gobernanza local ese, se cumplió un proceso político sobre la base de un pedido ciudadano. El alcalde había incurrido en dos causales de remoción por incumplimiento de sus funciones contenidas en el cotado, una y otra por incumplimiento de las obligaciones legales que tiene con relación a garantizar los derechos de participación ciudadana en el distrito metropolitano de Quito. Sobre la base de esa determinación de las causales de remoción que el consejo tuvo el día de ayer, la conclusión de la mayoría calificada de los integrantes del consejo es que el alcalde era merecedor de la remoción de su cargo. Sobre la base de la petición de las dos señoras que denunciaron. Luis Reina, desde el consejo metropolitano, dice que no está de acuerdo con estos procesos. Una sanción política puede ser la revocatoria del mandato, lo que posibilita que el pueblo que lo elige, el pueblo le destituya en las urnas. Pero también dijo que no está de acuerdo con algunas realidades que empañaron la administración de Jorge Yunda. Lamento que estuve empañada con denuncias de corrupción, que fue absolutamente grave. Lamento que no hayan podido solventar las contradicciones económicas entre grupos económicos que se disputan por la alcaldía y buscando la forma como llegar a la alcaldía. Lamento el abandono y la ineficiencia de la ciudad. El exalcalde de Quito, Augusto Barrera, asegura que Quito ya tiene varios años en esta crisis institucional, que la administración pública, el municipio de la capital requiere de experiencia y preparación para cumplir con los desafíos que quizás estas son parte de las causas que no permitieron que Yunda cumpla cabalidad su cargo. Pero hay funciones que requieren un mínimo nivel de conocimiento y de comprensión. Ya nos ha pasado que resulta que el primer empleo que damos a alguien en relación a temas de la ciudad es ni más ni menos que ser alcalde. Esto es gravísimo. O si no hay una idea de la gestión, porque es una ciudad compleja, que tiene muchos desafíos, que requieren un nivel de conocimiento y una orientación. Entonces yo creo que hay un punto de partida muy complejo. También dijo que espera que dentro del consejo metropolitano haya gobernanza luego de la remoción de Yunda para que se resuelvan los problemas urgentes de Quito. Para poder encarar los problemas urgentes. Y digo esto porque ojalá que la medida ni de la salida del ex alcalde ni la votación actual haya sido establecida sobre la base de la negociación de cuotas de poder. Ojalá que no sea así. Y ojalá que no se actúe así. Porque lo que vamos a tener, si eso ha sido así, no es una mejora de la gobernabilidad, sino probablemente una situación que puede ser más complicada. Por su parte, el también ex alcalde de Quito, Paco Moncayo, dijo que la ciudad necesita recuperar el tiempo, que la capital no puede seguir congelada, tiene problemas y necesita resolverlos junto a la ciudadanía. Comenzar a trabajar para estos dos años, recuperar los tiempos perdidos. Perdidos no solo por lo que ha hecho o no he hecho Yuna, perdidos también por la pandemia. Hoy Quito, la ciudad que está en peores condiciones, la que más duramente ha sufrido la pandemia. Entonces, necesita rápidamente recomponer las cosas y comenzar a trabajar con un nuevo liderazgo, mejor si hay un liderazgo colectivo. Los entrevistados también coinciden en que la remoción de Yunda desde la ciudadanía siembra un precedente para prescindir de autoridades que no cumplan con sus funciones. Helen Quiñones, veinticuatro horas. En otros temas, la agencia metropolitana de control suspendió trabajos que se estaban ejecutando en el interior del hotel Quito. Representantes del Colegio de Arquitectos de Pichincha se muestran preocupados ante esta intervención. Nuestra compañera Stephanie Paz informa. Denuncias ciudadanas alertaron de que aquí en el hotel Quito se estarían realizando modificaciones, a pesar de que este es un bien patrimonial. Ante esto, la agencia metropolitana de control acudió a este sitio y suspendió los trabajos que se realizan en el interior de esta edificación. Tiene diez días el administrado para que nos haga llegar permisos, dos licencias, y de esta forma poder determinar si existió o no una infracción. Mientras tanto, la medida cautelar está puesta para que se suspenda cualquier trabajo en el lugar. Videos que circulan en redes sociales muestran la intervención que se estaría realizando aquí en el hotel Quito. Según el secretario de territorio, hábitat y vivienda, Vladimir Tapia, nos han expedido permisos para realizar ese tipo de modificaciones. La administración zonal ha otorgado una licencia de intervenciones constructivas menores. Solo se puede hacer intervenciones de mantenimiento de dotería, de sanitarios, entre otras. Sin embargo, se evidencia en las fotografías y los videos que las intervenciones pueden estar teniendo otro alcance. Autoriza a lo que específicamente dice el permiso, que es esta revisión de instalaciones sanitarias, y hay un área para este permiso de intervenciones menores, el área máxima de intervención es de cuarenta metros cuadrados. Y en tres pisos, por supuesto que dos pisos, hasta un piso, por supuesto que están pasados de esa área. Y no está cumpliendo con lo que dice, que es una intervención de, es una revisión de instalaciones sanitarias. No, no, eso es evidente que no es así. Solicitamos una entrevista con representantes del hotel para conocer qué modificaciones se están realizando, sin embargo, nos comunicaron que en las próximas horas emitirán un comunicado. La Secretaría de Salud del municipio de Quito dio a conocer que hasta el jueves, el veintiséis por ciento de la población capitalina ha recibido la primera dosis de vacuna, y que el plan de inmunización ha ayudado a oxigenar la situación respecto al COVID en la ciudad capital. A pesar de no ser un plan perfecto, las autoridades capitalinas sostienen que la inmunización a casi el veintiséis por ciento de la población que ha recibido la primera dosis de vacuna, está ayudando a disminuir los contagios en la ciudad. Nosotros hemos visto, está cerca de cuatrocientas mil personas ya con la primera dosis. El objetivo del Cabildo es inmunizar al menos al setenta por ciento de la población hasta el mes de septiembre, con lo cual se necesitaría un millón trescientas mil dosis. El proveedor de las vacunas principalmente es el el Ministerio de Salud Pública y el municipio contribuía con la parte logística. ¿Qué está incluido dentro de la parte logística? Está el tema de seguridad, el tema de información, el tema de movilización, el tema de transporte. La Secretaría de Salud indica que el plan de vacunación del gobierno hasta el momento empieza a hacer efecto en Quito. Manifiesta que también ha disminuido la lista de espera de personas que necesitan cama para cuidados intensivos y hospitalización. Para camas un sitio de ciento veintiocho que estuvo la semana veinte a setenta y un personas en la semana veintiuno. De igual manera hubo una ligera disminución también de los pacientes en lista de espera para una cama general que estuvo la semana número veinte en alrededor de veinticinco personas y actualmente se encuentra en diecinueve personas. No obstante indica que los hospitales de la capital siguen trabajando al límite de su capacidad. También dio a conocer sobre los datos que manejan respecto al tema de la mortalidad. Mantuvimos durante el mes de abril alrededor del ciento ocho por ciento de exceso de mortalidad y el mes de mayo cerramos con un noventa y ocho por ciento de exceso de mortalidad. Esto a comparación de meses anteriores en donde la mortalidad era de veinte a veinticinco pacientes. Hoy la cifra se mantiene de treinta y cinco a cuarenta pacientes que fallecen producto del COVID cada mes. De su parte el presidente del COE nacional indicó que respecto al tema de las incivilidades también hay una ligera disminución. El mes de mayo quinientas un fiestas, seis mil novecientos eh noventa y ocho libadores, seis mil quinientos cincuenta y seis escándalos, y mil doscientos noventa y nueve aglomeraciones. Zapata también exhortó a los municipios de todo el país a colaborar en el plan de vacunación del Ministerio de Salud para así disminuir la curva de contagios a nivel nacional, que hasta este jueves alcanzó la cifra de cuatrocientos veintinueve mil. Paul Coelho, veinticuatro horas. Seguimos informando en veinticuatro horas y les contamos que el alcalde del cantón Quinindé en la provincia de Esmeraldas enfrenta varios procesos en la fiscalía y contraloría del estado. El alcalde de Quinindé, Carlos Barcia Molina, enfrenta tres procesos legales en la fiscalía de Esmeraldas. Lo acusan de conjunción, peculado, y la muerte de un ciudadano en un accidente de tránsito. Como concusión por el cobro de diezmos de parte del primer personero municipal a jefes y directores. El delito de peculado se habría cometido al permitir que maquinaria del municipio de Quinindé realizara labores en una propiedad de la hija del burgo maestre ubicada en el cantón Esmeraldas. Mientras ejercía la función como jefe de equipo caminero del gas municipal de Quinindé, administrado por el actual alcalde, Carlos Barcia Molina, denuncié públicamente ante el seno del consejo municipal el mal uso de las maquinarias. Del accidente de tránsito producido en la unión de Quinindé hace nueve meses. Nosotros no estamos peleando por dinero, sino por justicia. El señor Carlos Barcia Molina ha reconocido haber sido parte de este hecho lamentable. Ante estas denuncias salió al frente el procurador síndico, quien aseguró que todo se trata de retaliaciones políticas, ya que el burgo maestre ha realizado varias denuncias. Esto es el 18 de agosto del 2020. Vayan a ver ustedes la fecha de las denuncias que se han planteado por supuesto peculado y otras irregularidades demás. Son posteriores a estas acciones de control. A esto se suman denuncias a la Contraloría, que han realizado concejales. Una de esas es en la contratación del puente sobre el río Blanco, que se le da a una empresa que apenas tiene tres meses. Mientras tanto, el comité cívico del cantón. Bueno, el comité, lo que hemos hecho, presentar las denuncias ante la fiscal general Diana Salazar. Hemos presentado denuncia hasta el director de la Contraloría General. Desde Esmeraldas, con imágenes de Daniel Pérez, Carlos Chamorro, veinticuatro horas. Y desde Esmeraldas, ahora nos vamos hasta Loja, para contarles que la policía desarticuló una peligrosa banda que asaltaba a mano armada en diferentes sectores de la localidad. El modus operandi de los delincuentes era identificar a las víctimas en las entidades financieras y seguirlas hasta sus domicilios para finalmente ejecutar el robo. Nuestra compañera María del Rocío, colonel, a esta hora nos tiene todos los detalles. María del Rocío, buenas tardes. Gracias en estudios y buenas tardes. Las denuncias ciudadanas permitieron identificar y capturar a tres presuntos delincuentes integrantes de una banda delictiva. Los videos de seguridad y las respectivas denuncias ciudadanas permitieron identificar a los integrantes de una presunta banda de peligrosos delincuentes que asaltaban a mano armada en diferentes sectores de la ciudad de Loja. Una de las víctimas, aún con temor, detalla cómo sucedió el atraco, en donde le sustrajeron tres mil dólares. Retiramos dinero de un banco y nos asaltaron, nos apuntaron con un revólver. Y nosotros rápido actuamos y llamamos a la policía y ellos nos pudieron ayudar desde que nosotros avisamos que nos asaltaron. Los delincuentes se movilizaban en motocicletas y mientras parte de la banda identificaba a las víctimas en las entidades financieras en donde retiraban dinero, otros malhechores esperaban en los exteriores para seguirlas hasta sus domicilios y aquí finalmente perpetrar los robos. En este caso una persona que se encontraba realizando una transacción bancaria para posterior en una motocicleta seguirle hasta un sector el sector occidente de la ciudad de Loja, donde proceden a sustraerle una cantidad de dinero. En menos de 24 horas y gracias a la intervención oportuna de la policía judicial, se logró la captura de tres personas de nacionalidad venezolana que entre las evidencias portaban armas con municiones, dinero en efectivo, celulares e incluso uniformes de una entidad pública que aparentemente utilizaban para los atracos. Otro dato importante es que al momento de la captura de los presuntos delincuentes, estos estaban realizando un atraco con el mismo modus operandi, por lo que las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos. Esta es la información generada desde el sur del país. Continúan en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti María del Rocío, muchas gracias por la información. Amigos, ahora les contamos en nuestro segmento de primera mano, que continúan llegando a este espacio, denuncias del mal estado de las calles de la capital, además por más de una semana persiste una fuga de agua en el sector de la ecuatoriana. A continuación les presentamos un resumen de algunos de los mensajes que llegaron a nuestras líneas de contacto. Los moradores de la flor de bastión en la ciudad de Guayaquil denuncian que un terreno abandonado se convirtió en una guarida de delincuentes y en un refugio para personas con adicciones. Aseguran que es imposible circular por la zona pasadas las dieciocho horas. Un llamado a la policía nacional y a las autoridades competentes para que intervengan en este lugar. Una nueva denuncia de una calle mal estado es reportada a través de nuestras líneas de contacto. Esta vez, los conductores que a diario circulan por la calle Loy Alfaro y 10 de agosto en el norte de Quito, aseguran que circular por la zona es un desafío por la cantidad de baches que existen en el sector. Solicitan a la empresa de movilidad y obras públicas la rehabilitación de esta arteria. Las fugas de agua son problemas recurrentes que llegan a nuestra redacción. Los moradores del barrio Nuevos Horizontes en el sur de Quito aseguran que reportaron el problema hace una semana. Sin embargo, hasta el momento no tienen respuesta. Exigen a la empresa de agua potable, visite el lugar y solucione el problema. Despedimos la semana laboral con una postal desde el sur del país. La fotografía fue captada por nuestro amigo Rolando González. La plaza San Sebastián en la ciudad de Loja es conocida también como la plaza de la independencia. Fue construida en mil novecientos cincuenta en la alcaldía de Alfredo Mora. La torre de treinta y dos metros es un símbolo del movimiento de los lojanos para alcanzar su libertad. Sebastián Piedra, veinticuatro horas. Ya les contamos que la Casa de la Juventud del Carchi realiza talleres creativos como una iniciativa para los niños y los adolescentes en época de pandemia. Las actividades se realizan en espacios abiertos con todas las medidas de bioseguridad. Jairo Jaco me acompaña estas brigadas y a esta hora nos tiene todos los detalles. Jairo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, este es un plan piloto con el cual se aspira a llegar a las diferentes comunidades rurales a fin de incluir a chicos y grandes en caravanas artístico-culturales. Veamos. A través de juegos, títeres y dinámicas divertidas se retoman los procesos recreativos con los más pequeños del hogar que cargan el peso del encierro y todas las restricciones inmersas en la nueva realidad debido a la pandemia. Donde hay esos niños tan entusiastas para hacer un taller donde ustedes puedan aprender, donde ustedes hagan amiguitos, se diviertan, pero también aprendan. Las clases telemáticas y la ausencia del ambiente escolar generan una sobrecarga emocional en los niños y adolescentes, acumulando un alto nivel de estrés durante el año dos meses de encierro. En muchas situaciones que nuestros niños han tenido que soportar en nuestros hogares por la falta de distracción, del contacto entre los niños, de jugar, de distraerse. Las actividades lúdicas se convierten en la mayor alternativa para liberar todas las energías acumuladas y sacar a flote las expresiones artísticas de la niñez y juventud carchense. Considero que siempre todo lo que sea de impulso para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan un espacio en el cual puedan divertirse, en el cual puedan aprender, siempre es bueno, especialmente en este tiempo de pandemia. Luego de mes y medio de participar en una variedad de actividades recreacionales paralelas al fortalecimiento del aprendizaje, 40 niños de la parroquia Santa Marta de Cuba se graduaron como pequeños superhéroes, con un cúmulo de experiencias y aprendizajes. A jugar, a compartir y muchos trabajos y a distraernos en esta fuera y lo que estamos en esta pandemia, nos distrajemos aquí en este taller y me sentí muy increíble y contenta. El fortalecimiento recreativo y de las expresiones culturales de la comunidad forma parte de la agenda inclusiva social y cultural 2021 del gobierno provincial, brindando alternativas de diversión en época de pandemia. Este proyecto tiene una buena aceptación pues se convierte en una alternativa positiva en medio de la pandemia. Con este informe retornamos con más en estudios, que tengan un buen fin de semana. Igualmente para ti Jairo, muchísimas gracias por esta nota tan positiva que ayuda a los jóvenes y niños. Y si ustedes tienen temas como este, nos como este, no se olviden de comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales. arroba veinticuatro horas subió en el Twitter y también en el Instagram. También tenemos nuestro correo de primera mano arroba teleamazonas punto com y nuestro número telefónico. Ahí directamente se puede comunicar con nosotros con las fotografías y también los videos. Recuerde que aquí realizamos un recorrido por todo el país para conocer los problemas de los vecinos y también estos temas positivos. De esta forma estamos culminando este espacio de noticias. Buen fin de semana para todos. Gracias. 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 Gracias.